¡Suscríbete al canal! En los sesenta, había una cantidad eterna, las chingas ya empezaban a ver por filas tiernas, y yo ni me vengo en un día. Eran los sesenta, y una guerra en Indochina, alejada de la Argentina, y nadie cercana a Hiroshima. Coca-Cola refresca mejor, Coca-Cola elimina el dolor, Coca-Cola queridas señoras, es el símbolo perfecto del amor. En el mítico Instituto de Ipela, un espectáculo que se llamó Canciones en Informalidad. La gente hacía cola para ir a escuchar lo que estaba prohibido hablar en las calles, pero uno lo podía ver en cada esquina de Buenos Aires, en cualquier esquina. ¡Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar, y ver a Buenos Aires pasar y pasar! Paso un cartero en bicicleta, con telegramas color violenta, un patrullero de la policía, que busca un chorro hace quince días. Paso un lechero con cara de nada, vendiendo leche contaminada, un escribano se dice raro, tirándole besos a un abogado. Paso un político con paso corto, añorando el congreso con aire absorto. Paso un vaspiro buscando una mina, pelo lo violando, doblando la esquina. Paso un verdugo con su picada, y al tiempo que pasa me mira con cana, pasando puerca, corriendo picada. Se cruza una vieja y la hace empomada, y no va de encana. ¡Gracias!